Estas cosas, a ver, clic para ir, por fin, sí, plot home, y esta es mi casita, sí, poca, listo, ahora sí, vamos a proceder a aplanar, vamos a aplanar todo esto, mi idea va a ser, vamos a armar quizás una iglesia, vamos a intentar armarle No termino de picar más, palita palota, palita palota, palita palota, palita palota, palita palota, ay el primer zombie, por fin un primer monstruo, quieres tener mi propiedad, quieres ser tu propio jefe, por qué no me decís que hacer, dale, vente, vente, te voy a buscar asesoramiento, venite por acá, venite por acá Vos vas a ser el pesquero, el que cuida la pileta, perfecto, perfecto, solamente ingresa acá, tenés que limpiar los bichos, acá vos tenés todo lo necesario, te podés sumergir todo lo que vos quieras E incluso, para cuando salga el sol, no te va a hacer daño, te dejo, te dejo a cargo, la paga es, si querés, semillitas de trigo, semillitas de trigo, ahí tenés Trabajá todo el tiempo que vos quieras, sí, 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 si querés más me avisás, eh, te me calma, encima te di once, no te podés quejar Mira, va a salir el sol, ojalá te cagues quemando, forro narcisista, forro narcisista, maldito Es un egoísta, quiere ser egocéntrico, quiere todo para él, todo para él, menos mal que no te di un arma porque me vas a hacer calentar Mira, vení, 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 atrévete a venir, atrévete a venir, que te espero, te espero Ahí está, mucho boludeo, listo, basta, adiós, y me quedo con tu carne, y me como tu carne ¿Dónde quedó la carne? Acá, ahí, ahí ¿Por qué no me muestro que me estoy comiendo su carne? Listo, porro, voy a dejar tus restos para que se encargue de limpiar esa porquería Llegó el momento de aplanar y elegir dónde vamos a hacer los sitios Vamos ahí, agarrar Vamos a hacer que vaya ahí ¿Qué onda? ¿Por qué no me deja? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No me deja hacerlo, será porque recientemente lo aplané A ver, salto, salto Bueno, no sé Uy, qué mal que queda ¿Qué hago? Estamos tratando de ver cómo hacer un pueblo Por lo tanto, armar casas O conseguir materiales Puede ser madera Piedra, desde ya Eso todo suma Así que Si quieres juntar Algo de Ay, el tema que madera Bueno, sí, si juntamos las maderas negras Podríamos hacer una casa oscura Y una casa clarita En donde están los senderos Es donde vamos a armar unas casitas Y después una iglesia ¿Y ese ruido? ¿Qué mierda? Vamos a hacer la casa Me voy a volver loco Si no ¿Qué pasa? Te leo, te leo ¿Dónde está? ¿El carretero está allá? Sí, estoy viendo cómo estás haciendo la casa Me siento avergonzado del mío O sea Ni siquiera ya Ya veo la muralla Y ya digo ¡Wow! ¡Ah! Mirá, allá le está Hasta le hiciste una puerta Otra puerta ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡Ah! ¿Querés taler el árbol? ¿O hiciste este árbol? ¡No, guacho! Si te mandaste a hacer el árbol Te fuiste de tema No Yo calculo que lo hiciste Porque tiene el formato Nada, te pasaste Te pasaste Pero está genial ¿O no se puede talar? No, sí Se puede talar No, sí Se puede talar Para, para Que lo devuelvo ¡Ay! ¡No! Muy bien, muy bien Lo hiciste muy bien Vamos a devolverlo Ahí está Che, buen trabajo Buen trabajo No sé cómo hiciste Para agarrar las hojas Te viste agarrar Hierro O Hiciste que creciera Con los huesos molidos Pero yo acá no veo Ningún monstruo Ese es el tema ¡Ah! Es para talar ¡Ah! Entonces tenemos que ir Desde arriba hasta abajo Ok Me veía onda que me ibas a talar Y que yo después iba a caer al suelo A hacerme mierda Soy muy desconfiado Lo reconozco Soy muy desconfiado De acá sale otro árbol gigante ¿Pero cómo? ¡Ah! Ya veo Vos lo plantás Y cuando llueve Se crece solo Ya veo Ya veo Che, está bueno para la decoración Está muy bueno para la decoración ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? ¿Qué onda? No me deja No me deja Pelarlo A ver Pero bueno No es lo que importa Queda media hora Y al menos Una casa Se tiene que terminar Así que le vamos Opa Acá hay un alquero Vamos a matarlo Espero que no muera En el intento ¡Vamos a ver un creeper! Uy Espero que no te haya pegado ¡Ay! ¡Que me muera! Miren ahí Si no hubiese desestado Yo creo que moría Literal moría Ya no tengo pala Bueno Lo vamos a hacer a mal Esa no estaría mal Pero vamos a hacer que al principio ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo te va, cuampo? Vamos a ver ¿Cómo va quedando tu casa? Vos vas más rápido Vas a velocidad del dios A la velocidad de dios A la velocidad de majestuosidad Estaba viendo que ya acá Estás haciendo algo ¿Precisas algo? Porque yo tengo ¡Uy! Esta puertita Hermosa Me la robo No es mentira Va quedando Yo tengo escaleras Si estás precisando armar También habría que armar una fogata Pero necesitamos carbón vegetal El carbón vegetal creo que se hacía con todo Con toda leña supongo Y eso Y eso podrías meterlo ahí Pero va quedando Va quedando Va quedando Yo me estoy mandando A hacer más cosas ¡Ey! ¡Ay! Quedan 20 minutos Para que la armo Ahí tenemos la primer cama La primer cama La llevo derecho a tu casa Porque Claramente Más movimiento productivo hubo acá A ver si se hace de día Nada que se va a hacer de día Estoy más acostado No pasa nada Y no lo va a pasar No va a pasar No va a pasar ¡Ay! La puerta está embrujada ¡Tengo miedo! ¡Ah! 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 Estaba re Estaba re desquiciado Básicamente Construir Es más difícil De lo que creí Vamos a ver Qué tanto podemos llegar a hacer Pero Yo ya no veo Mucho más Che ¿Cómo se hace el vidrio Aplanado? No me sale a hacer el vidrio Ahora que pienso Cómo hacemos el ahumador Si no podemos Mirá No sé por qué Acá no tengo No tenemos No tenemos desbloqueado El Las cosas para craftear Ese es el tema Hay que saber hacerlo O encontrar las instrucciones Todo muy raro Muy raro Dentro de De este servidor Por eso Mucho yo tampoco Sé qué hacer Pero Si no después Buscando en Google Mr. Google Nos va a decir Aunque sea Medio mediocre Voy 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 Ah Me está jodiendo ¿Cómo carajo lo hiciste? Tíramelo Tíramelo No No me va a enseñar A cómo se hace Me cago en la verga Lo acabo Te juro que intenté Intenté Pero no me salió Ahora me da lástima Romper esos vidrios Igual lo voy a romper A ver A ver A ver A ver A ver Acerquémosnos Voy a volver a intentarlo Si el panel de vidrio Está acá Significa que Si hago así Amigo Mirá Acá está Ya Ya está Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Y nada Simplemente Vamos a vernos La próxima semana Recuerden que tenemos Todas las redes sociales Soy alguien Bastante alocado Pero vamos a hacer Más temas próximamente Soy Iván Y nos vemos Vamos a vernos Vamos a vernos